¿Qué tal gente? De paréntesis, soy Benja y esto que están viendo en este momento es el nuevo Lincoln Continental que se presentó el año pasado como un concepto y que en este auto show de Detroit 2016 es toda una realidad. Es un automóvil que realmente me tiene impresionado, está muy, muy bonito y tiene pues el nombre Continental que es clásico de Lincoln, son unos grandes zapatos por llenar, sin embargo creo que esta nueva edición tiene lo suficiente para hacerlo. Bajo el cofre cuenta con un motor turbo cargado que ofrece hasta 400 caballos de fuerza y es un vehículo que tiene detalles muy interesantes en el diseño, a mí me parece que sí es un vehículo muy elegante pero chequen nada más la forma en la que Lincoln integra ahora las manijas para las puertas, están integradas en este bisel de la ventana como yo no había visto en ningún otro vehículo y para abrir las puertas simplemente hay que presionar un botón que está aquí adentro y las puertas se abren automáticamente, no hay que jalarlas, no hay que empujarlas, lo mismo sucede para cerrarlas por adentro, podrán ver en un momento como también la manija es una especie de botón que tiene este vehículo que simplemente presionas y la puerta se abrirá automáticamente. Este es el nuevo Lincoln Continental que integra ya también por supuesto luces de día en LED al frente y tenemos ese gran juego de luces frontales que por lo que puedo ver seguramente ofrecerá no solamente un gran espectro de iluminación sino también luz muy clara y a muy buena distancia. Otro detalle que me gusta mucho es la parrilla con acabado de aluminio al frente que lo hace ver no solamente elegante sino que aporta ahí un toque de deportividad. Este vehículo de entrada llegará a finales de este año a países como China, Estados Unidos y Canadá, a México todavía está por ver, si hay que hacer algunos análisis de parte de la marca para ver qué tanto público habría para un coche de estas características. Adentro me gusta mucho toda la comunidad que ofrece este vehículo, cuando lo abres los asientos como que se desinflan todo lo que tiene de soporte lumbar y de soporte a los lados se desinfla para que puedas sentarte de forma rápida y cómoda y una vez que detecta que ya estás listo para conducir, que ya estás acomodado en tu asiento, simplemente vuelve a inflarse y vuelve a tomar la posición con la que tú lo habías configurado. Este es el nuevo Lincoln Continental desde el Salón del Automóvil de Detroit.